Bienvenidos a ENT Noticias. Autoridades del Banco Central de Nicaragua se reunieron este lunes con representantes de los sectores económicos del país. Entre otros temas, hablaron sobre la productividad y la caída de los precios internacionales del petróleo. El sector lácteo exportó 21% más de leche en el 2014. Canislac informó que este sector generó 185 millones de dólares en divisas. En internacionales, el Vaticano se mantiene en alerta máxima por una posible amenaza terrorista. La policía ha reforzado la seguridad en varios puntos de Roma que podrían ser considerados como objetivos sensibles. En deportes, Cristiano Ronaldo ganó por tercera vez el Balón de Oro. El portugués se impuso ante Lionel Messi y Manuel Neuer como el mejor jugador, mientras que Joaquín Lowe fue elegido como mejor entrenador. Y en fama Netflix lanzó el trailer de la tercera temporada de House of Cards. Los nuevos capítulos del drama por el que Kevin Spacey ganó un Golden Globe como mejor actor de serie dramática se estrenan el 27 de febrero. Para esta y otras informaciones visite nuestra página el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.